Yo no ando buscando cuartos, yo ando buscando un legado ¿Cómo es que tú ando buscando cuartos? Es un legado, es un legado ¿Pero cómo ando a la camioneta? Mira, mira, tú no sabes la satisfacción más bacana que yo sentí el otro día Lo voy a decir, yo nunca lo he dicho a otro públicamente Después de la guerra con Aldo, nadie me apoyó, ¿verdad? No, yo estaba apoyé No puedo decir que yo estaba apoyé Güey, ¿qué es lo que es? Fue en el infierno, fue lo que llenó la copa Espérate, que lleguen los muchachos que mandan a buscar la vaina Que viene por ahí Güey, si no es la misma champaña, yo no quiero No es la misma vaina Muy bien, entonces, nadie me apoyó, ¿verdad? Entonces, mi hermano de Carate me llevaron a una reunión Donde estaba toda la gente que tiene que ver con el movimiento Y tú no estás hablando, yo levanté la mano y le digo ¿Por qué? Cuando yo estaba queriendo un hogar, yo no quería que nadie me la dieran Yo quería que si yo perdí, que tú le digas a mí mismo Él no me perdió Pero maldita sea, tengo 40 años Que yo soy duro y nunca había podido enfrentarme con nadie Tú a tú Yo, de Cuba, me mandaron a un dique Lo tiene la letra Yo quiero probarme, yo quiero medirme A mí no me interesaba que digan que yo gané O que yo perdí Locos, locos Gracias, Aldo Ese tipo ni se imagina Lo que yo le agradezco a él No digan por sonido No digan por... Porque él se lucró más que yo Con esa tiradera Porque yo no sabía que cuando uno estaba en tiradera Para mí que era tiradera nada más Sí, claro No, él tira la tiradera Pero lo que yo le respondo Él suelta un disco Sí Pero yo no sabía Pero yo no sabía Pero usted tiene 20 años Estaba ahí, 80 años ¿Cómo te pasa a ver? Oye, tengo 30 años en esto Tengo 30 años en esto Y apenas se juega con el WhatsApp No se juega ni con el Instagram Es que yo no soy de ahí Claro, viste Gracias, Aldo Bueno, gracias a Napa Por decir gracias, Aldo Aldo es de nosotros, el cubano Y bueno, si no te batiste Pero bueno, menos mal que tú comprendes Cómo es la mecánica esta Seguimos aquí Es bueno, pero cuando se arma una guerra Es que tú vas a soltar otro disco O bien otro O bien otro Eso pasa O tú tiras un disco Fuera de la tiradera Yo no sabía que era así Tú tiras A lo que él te responde Tú suelta otro disco Yo no sabía Yo lo que me enfoqué fue En la línea de mi tiradera Y en costarme de mi tiradera Que yo nunca había podido Como ¿Cómo te digo? De día de verdad Y emoción De día de verdad Porque tú sabes que aquí Todo el mundo lo que le tiran para uno Que pienso que a uno le va a dar golpes Y no le tiran a uno ¿Qué? Y otra cosa ¿De qué me van a hablar los tiradores Aquí en una tiradera a mí? ¿De los dientes? ¿Verdad? Pero el mundo lo sabe Y todo el mundo se mete su Me voy a poner el chivato Me voy a poner el chivato Lo que no se mete su droga De la cabeza en el punto Se la meten de la cabeza En la farmacia Lo que no se la meten Del punto Se la meten de la farmacia Todo el mundo está loco aquí Eso no es verdad Aquí no hay bueno Aquí lo que hay es menos malo No diga No diga El alfa ni bebe El alfa ni bebe mi hermano Diga y mira El alfa Ni bebe el alfa Pero yo me imagino La ley de medicamentos Que tiene que estar transmitiendo El pobre alfa Porque tú sabes las estrellas De vida que lleve ese balón Pero tú crees fácil Él ni bebe doctor Pero tú crees que es fácil Agua Así Bulto Que no bebe Rochi por ejemplo No bebe Casime Pero Rochi se quilla la boya Fuma una cigarrilla La última vez que me tope Con Rochi Estaba con una colilla Que lo que me encanta La bebida Que Chelo 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 Que Chelo Chelo bebe Es un movimiento sano El que Claro Movimiento sano Comparo con el de los gorillos Ellos saben que los gorillos van Tú sabes Ahora es que quise ese casulón Ahora es que quise ese casulón Cuando Jenny le indulta Bueno Ya bueno Aquí ya En Napo Una parte que me interesaba Se la dio a Arthur Agradece a Arthur Le da gracias a Arthur Eso me parece muy bien Tú me entiendes Porque realmente El calibre en Napo No tenía que ver nada Con el de Arthur Sin embargo El tipo No esperate un momento Hay que dársela Y se la dio Y bien Así que Estamos a ti Como carro deportivo Y vamos a seguir señores Ah no 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 me voy Me voy Me voy del internet De Romeo Gente que está caliente No Y en cámara lenta Ah no 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 Romeo Y que música es esta No 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 Romeo No que hay una aquí Buscando algo decente Un poco Un alabado Para atrás y todo Hello familia Muchísimas bendiciones Por este comentario Sobre que es lo que Anversan los cubanos Hoy en día En Cuba Quise hacer este video De que hicieron Los adolescentes Y los niños En estas vacaciones En Cuba ¿Dónde me fui? Yo soy para Abonado Y estuve aquí en la casa Jugando fútbol Aprendí a jugar Que yo soy deportista Jugamos con el gol Más fútbol Gracias hermanos ¿Qué hicieron en estas vacaciones? ¿Para dónde fueron? Piscina, playa Piscina, color ¿Para qué piscina fueron? Para ahora mismo Ahora mismo Vamos a hacer una piscina Daniel Y la pasaron rico ¿No? Gracias por eso Para el chamontro Que pasa el número De ese video Ay viejo hombre Piscina y playa Para el calor que hay ¿No? Es más nada Dale bendiciones ¿Para dónde fueron? Ah para todos lados Pero bueno ¿Para dónde fueron En específico Un lugar? Bueno Le doy la pregunta No le puse Que así me la puse No le puse ¿Fueron a la playa? Sí ¿Fueron a la piscina? Sí ¿Qué más hicieron? Ah Fui a tomar helado Sí ¿Fueron a tomar helado? Dale bendiciones Pásenla bien Chama Qué volaba hermano Discúlpame que te interrumpa Estoy haciendo un documental Para redes sociales Y me gustaría saber Para dónde fuiste En estas vacaciones A la playa ¿Fuiste para la playa? Estaba buena Y no fuiste para más ningún lugar ¿No saliste? Sí Por aquí con la zona Dale hermano Hello familia Muchísimas bendiciones Por este comentario Bueno Como pueden ver Aquí estamos mirando Qué hizo la juventud cubana En este verano Muchas playas Muchas playas Que el agua No la cobran en el momento Usted paga tu camión O tu máquina Y te van para la playa Y bueno Como pueden ver En la cara de los muchachos Se ve una desventura No se ve la cosa Como que Están felices Del verano Hicieron varias actividades Que ojo Aquí hay personas Que no van a ningún lugar El verano Aquí en Estados Unidos Que no van Pero Tienen la opción De ir a donde te dé tu gana Y tienen la opción De quedarte En tu casa Porque lo tienes todo Y no quieres coger sol Ok Pero en Cuba La gente anda así Ya sin nada Jovencito Adolescente Andan sin nada Andan ya A ver qué pasa por aquí Qué pasa por allá Y entonces yo me quedo frío Todavía como hay gente Que pueden defender eso Porque señores Hay una esperanza Para nadie Mira Imagínate tú Que Todavía hay gente como esta Que te voy a enseñar Que tú vas a decir Que qué Y te lo voy a enseñar Espérate un momentico Te lo voy a enseñar Mira aquí Échate esto Échate esto Para que caiga para atrás Estados Unidos ¿Qué es lo primero Que le viene a la mente? ¿Cómo es? Si yo le digo Estados Unidos ¿Qué es lo primero? Estados Unidos ¿Qué? Si yo le digo Estados Unidos ¿Cuáles son las imágenes Que le viene a la mente Cuando digo esa palabra? ¿Cuáles son las imágenes? Perdonando la palabra La más hija Que puede existir en la tierra ¿Por qué? ¿Por qué? Porque los americanos Del mundo Del mundo No de Cuba Usted está hablando Con un revolucionario No con un cualquiera Pero yo no le estoy faltando No Usted me está preguntando Y yo le estoy contestando Excelente Estamos preguntando Estamos dialogando ¿Cierto? Yo le estoy preguntando Mi criterio personal De los americanos No quiero yo Ni un vaso de agua Yo personalmente Porque el ser En Estados Unidos ¿Qué es lo primero Que le viene a la mente? ¿Cómo es? Si yo le digo Estados Unidos ¿Qué es lo primero? Estados Unidos ¿Qué? ¿Qué qué? Si yo le digo Estados Unidos ¿Cuáles son las imágenes Que le viene a la mente Cuando digo esa palabra? ¿Cuáles son las imágenes? Perdonando la palabra Para las imágenes Que puede existir en la tierra ¿Por qué? ¿Por qué? Porque los americanos Del mundo Del mundo No de Cuba Usted está hablando Con un revolucionario No con un cualquiera Yo no le estoy faltando No Usted me está preguntando Y yo le estoy contestando Excelente Estamos preguntando Estamos dialogando ¿Cierto? Yo le estoy preguntando Mi criterio personal De los americanos No quiero yo Ni un vaso de agua Yo personalmente Porque el ser Que existe en esta tierra Son los americanos Yo estoy seguro Que ese tipo Nunca ha venido Un americano De frente Señores Este es el país Que nos da más oportunidades Que nuestro propio país Ya para empezar De momento Ya, ya, ya De momento ya Mira el chulo Se compró tres casas Cantando el reparto Aquí En un lugar Que se habla inglés Vaya Por ponerte un ejemplo Lo grande Que este país Ese hombre A esta altura de la vida Porque este video No tan viejo A esta altura de la vida Mira este hombre La comedera De candela Que tiene Cuando te puse A los niños Que no tenían A donde ir En el verano Tristemente Real Porque Te lo puse ahí Ahí, ahí Para que tú lo vieras Señor Mira, mira, mira Señor Mira, venga A ver, venga A ver Señor, venga A ver Mira, mira, mira Mira Tú sabes ¿Tú sabes quién es este Señor? Mira Este que está aquí Este que está aquí Que tú ves ahí ¿Sabes quién es? Gracias Mario Perdón Felipe Pérez Roque Un tipo que era Prácticamente El dueño Del país Como aquel que dice Hubo un cambio de gobierno Una mecánica Una cosa Figuiendo No le gustó algo No sé Lo desaparecieron Y del traje Ahora es este Un tipo en un rincón Con un celular No creo que Eres este pobre Ni sea un cubano Promedio Pero obviamente Tu ver este tipo así Dándose 20 Normal Como un ciudadano Normal En la calle Con su celular Quizá ahí está Esperando un taxi O su carro O lo que sea No sé O un mandado O lo que sea Pero de hecho Mira el Fox Es el Fox Me dicen Y mira cómo está el Fox De abaratado Bueno Mira Señor Come candela Si este tipo Que era el dueño De un país Prácticamente Autorizado Por fiel Esa gente Mira cómo No era normal Que no se No debe estar tan mal Porque imagina tú Yo creo que le haya guardado Pan para mayo Pero obviamente No es el tipo Aquel que Que venía acá De Estados Unidos A hablar Y a defender A los comunistas Y andaba por el mundo Defendiendo a los comunistas Fue que entró Después de Robertico Robayna También que era otro más Que bien bailaba Bueno Mira ese hombre Cómo está Que No creo que sea pobre Ojo Pero no se ve Amillón Y flamante Como antes Si se ve bien alimentado Estamos menos ahí Pero como quiera Mira cómo está Qué va a quedar Para ese señor Come candela Que lo que anda Comiendo Felipe Pérez Roque Míralo ahí Míralo ahí Cómo está Vamos a dejarnos De abuso Y de confianza Que hay que estar Loco de verdad Bueno Rosa María Para allá Tiene algo Que decir En la historia En la historia de las Américas Y ya hoy Todas las democracias europeas Y de las Américas Deberían Haber reconocido Este hecho Los cuanos No somos ingenuos Hemos intentado Casi todo Para ser libres Y junto a la inacción De la comunidad internacional Hemos recibido La represión Feroz De la dictadura cubana Los venezolanos Han corrido Con mejor suerte En eso De la solidaridad Internacional Pero mejor No significa suficiente Y tiempos extraordinarios Requieren Acciones contundentes Los votos Han sido Un elemento esencial En decenas De transiciones A la democracia Acompañados Por presión internacional Para convertirse En una amenaza Creíble Sobre los criminales En el poder La estrategia De María Corina Posee similitudes Con aquella Iniciada por mi padre A finales de los 90 Con el proyecto Varela Que continuamos Con Cuba decide Se proponía Un referéndum Para cambiar el sistema Y garantizar Derechos fundamentales Pero en ese momento El mundo le falló Al movimiento democrático cubano Sin embargo Los venezolanos Están a una jugada Del jaque mate A su régimen Así que es tiempo De cortar El tentáculo castrista En Venezuela Para luego seguir Por la cabeza del pulpo Son las palabras De Rosa María Payá Hija de Osvaldo Payá Un señor Anticomunista Que se dice Que la dictadura Mira le ha hecho Un bimba Vaya ante un accidente Una mecánica Una cámara que le hicieron Y lo fundieron Pero señores A Venezuela Hay que Hay que liberarla Porque O ayudar con eso Porque detrás de ella Vamos nosotros Pero de una vez Te lo digo así De una vez Señores mira 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 lo que significa La revolución Mira Oye esto Mira Eso fue un poco De Eresarabila Dice aquí Fidel Y su camarilla Asaltó Un cuartel militar Con armas De fuego Y salió Asuelto con el tiempo Que no cumplió Casi nada Y mira entonces Con 27 años Entonces mira Este hombre llamado Brandon David Becerra Curbelo Con 18 años Gritó libertad En la calle Y le están dando 18 años De cárcel Fíjate que hay diferencia Fidel Castro Ruz Con 27 años Ya un hombrón ya Asaltó El cuartel Moncada Con armas Y Está vivo Para contarlo Salió suelto Como dice aquí El mismo Eliezer ¿No? Y sin embargo Brandon Don David Becerra Curbelo Con 18 añitos Un adolescente Gritó libertad En la calle Y le echaron 18 años Que va a cumplir Porque esta gente Están por la goma Con los pobres muchachos Un niño Un niño Porque está en libertad Mira la cara De ese muchachito Chamaquito 18 años De cárcel Sinceramente Yo puedo estar Muy apretado Pero hay que ir A estar haciendo Giritas en Cuba Y cosas Sabiendo que jóvenes Como tú Que descargan A tu música Están pasando De tipo De vicitudes Que va Hay que ser De verdad Hay que ser De leña De verdad Para caer en esos señores Mira ahí 18 añitos Y la que Ponemos aquí Tiene como 21 O sea que Está fuerte Pero bueno Así somos nosotros Así somos Así somos Pero hay que estar De verdad En el bate De verdad fuerte De verdad Para uno caer en eso De verdad que sí No caer en eso Mi gente Quien te dice A ti Que hay Una fiebre Hay Así te lo digo Una fiebre De ojos Claro Allá En Miami No caer en esa fiebre No caer en esa fiebre No caer en esa fiebre No caer en esa fiebre